hola, hola, hola esta vaina ya te aprendí ah, ya está estamos on air uy, porque no me deja jugar WTF bueno, si puedes mirar todo el stream a ver que tal me pone, espera, punto suspensivo what no mames, wey ah, pues ni si ya, yo no he visto que me ha tocado a ver pues en principio tendría que estar on air oye, no sé por qué no no me deja ir a jugar o sea, lo tengo como bloqueado ahora ahora se me ha abierto espera, estoy mirando aquí a ver el wifi que tal no, pero tipo, está todo está todo ready si, ya está pues le vamos a en este directo no creo que se vaya a meter nadie controlas tú el chat y eso vale vale se puede sacar el chat si claro pero es que como todavía no tengo dos pantallas si puedo este mes me pillaré ya dos pantallas acepta o no wow, vale madre mía un asus que es lo que va, iba a ir a por una botellita de agua vuelvo en un segundo chavales adiós vale ya estaría pues voy a a ver el directo desde el ipad que ahí sí que lo puedo ver vale ya estaría pues voy a a ver el directo desde el ipad si pues vamos nosotros dos abajo si quieres a la verga también es verdad voy yo mid si quieres vale ahora estamos entrando al lol chavales así que me he pillado maokai porque tenía garen ojo a ver si ahora va todo espero que sí espero que sí y que no se pete nada que esa es la idea voy a abrir el stream en Twitch es que desde el ipad no consumo el internet de casa no sé es que ahora va a entrar la a ver no creo que nadie se vaya a meter porque ni siquiera he avisado ahora ya se puede cambiar la calidad de Twitch ¿sabes por qué es eso? te tengo que subir el volumen tío y te tengo que subir el volumen tío te subo ahora el volumen cuando es a ver cuando entremos a partida te lo subo eh pues ni tan mal la CPU está al cuarenta y pico treinta y pico sesenta yo creo que está bien que por cierto lo de la CPU ni siquiera se ve porque está tapado por lo de Twitch si 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 a ver por un lado mejor que cierra el que lo de la el MSI afterburner eso no a ver a ver yo sí que lo veo eh a ver si pero que digo partida ah ya a ver que tal hostia la CPU llegando al cien por cien eh no sé si se estará viendo bien ojote álvaro gamer ya en en la partida si si es tu primo lo sé lo sé lo puedo banear no no déjalo pobrecillo que es que el otro día se chinó un poco porque le estabas baneando todo el rato vale se se peta con el tema de FPS es porque llega la CPU al cien osea llega al cien por cien la CPU entonces espérate porque voy a hacer varios cambios ahora a ver como esto es una probilla de de stream porque se da un poco igual hoy eso es lo importante no es la partida a ver habla Alberto hola 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 Washington DC Nueva York a ver habla otra vez hola 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 bueno pues decirme que tal se escucha ahora cuando eso me decís que tal creo que voy a cerrarlo voy a Vladimir tío uff yo me he ido aquí a mid pero sabes ultra espontáneo estoy entrando otra vez al lol darme un segundico a mi ordenador le cuesta no consigo entrar al lol vale vale se me ha quedado en negro tío porque no me deja entrar al lol estos que si están en el arbusto se se buffan un poco si 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 estuviera yo en mid no podía hacer se me ha crecido el lol si lol pero por favor por los repetidos por los repetidos escúchame al igual es la no se desde que llevo el importador ha dejado la partida WTF que nunca me había pasado esto tío que cojones osea alguna vez si pero WTF al igual se ha crecido por la CPU pero no creo no se voy a volver a abrir los chavales madre mía Hacks del Buscaminas vale voy a ver que tal se te escucha ahora vale el tema audio ya esta se escucha un poco mi ventilador creo creo a la verga no pues le tengo puesto al muero pero bueno vale ya está entrando al lol chicos a ver si no se me creasía perdona, es porque si veo todo en negro p%‐ HAS QUE VA POR MI TO Harris a este tio que estas en bot ... me gusta este tío para este modo de juego porque la e o sea la w es cada 2,6 segundos y es un stun que me tira hacia él y los tune o sea es w w y está todo el rato para el otro yo no sé si se me está abriendo se supone el lol pero está costando ahora bueno que está reconectado tengo que pillarme otra pantalla porque una otra pantalla sería mucho más fácil para estremear vale pues a ver si no se entra ahora el lol si veis que ahora pues ahora vale vamos a hacer cambios en el lol lo primero los gráficos los voy a poner en bajo sabes bueno medio bajo como mola este personaje sí aunque en principio ya ya funcionaría ahora se me creas es normal porque he cambiado la calidad y ya está nos vamos a mil 700 ya de oro lol la mata buenísima bueno voy a dejar de ver el stream y me voy a poner a jugar Y luego miramos a ver que tal Guay, llevo sin jugar Nasus Si, pues, meto unos hachazos importantes LoL No Guay Ahora cuando puedas, miras a ver que tal Alberto Si, cuando Mira, te afecta la partida A ver, a ver Oye, tío, ¿qué se supone que está en mid? Está arriba Va, me la he quitao Pues una tontería, esta partida no está yendo tan mal Ay, ya está Primera torreta chaval Lul, ha dado un lagazo. No se jodas. Tío, yo no entiendo por qué la de mid no viene a mid. Literalmente he ido a comprar una vez a la tienda y me la estoy sacando ya. Vale, ojo, ojo. ¿A poco me hago ya la torre? O sea, yo estoy muriendo pero mientras lleve las kills. Da igual. Sí, pues, un Asus es lo más chetado que he podido ver yo en este modo de juego. Por cierto, estamos jugando Urf. Por si... Y la ulti te deja la mitad. El cooldown todavía más, ¿sabes? Ojo que vienen ahora por mí, eh. Me da tiempo pa' quedar. Poh, chaval. Sí que es cierto que se nota un poquillo de lag. Lo que ha pasado es el fin de lo que ha acontecido. Sí. Vale, se va. Buah, tío. No puede ser. Voy pañado, voy pañado. No, si ha sido el Carthus. No, ya, ya, ya. Pero bueno. Hola, tío. El ulti me ha rayado yo. El ulti me ha rayado yo. Lo malo es que el punto de anasus es muy lento, tío. Tío. Yo comen mucho pa' tanquear. Bueno, bajo, bajo. Nada, ya no me hago ni unas. Oye, me voy a hacer el dragón, ¿vale? Vale, vamos. No, 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 anda que me caiga. ¿Y la W para qué sirve? Para ralentizarle a algún enemigo. Lo he hecho yo, eh. Vamos a por estas ahora. Tírate la ulti, tírate la ulti por aquí y las enganchas. Espera, espera, que estoy muy atrás. Espera, espera, espera. Ah, se van para allá, para el otro lado. No, esta viene para acá. Espera que viene. Voy a meter aquí unas enganchas. Maokai, tío. Maokai está chetao, pero joder. Es que es todo el rato combo, lo stuneo, combo, lo stuneo. Entonces mientras sea solo uno, no sean dos como ahora. Para verga, esto me lo hago yo. Vale. Dios, que me siento tan chetao. No me echo ni una kill todavía. Joder. Me siento... Me siento... No sé. Malo. Hola, me he puesto... Voy con las runas de la partida anterior, tío. Estoy muerto. Si, yo voy con las de la asesina. Vale. Vale. Es muy bueno. Y ahora aquí te va a pillar también. Ah, Y7ara. No, pero acá. Pues, esto no se que tasa lo he visto este. Pero bueno. La vida es fuerte, ¿verdad? A ver si hay una hija mía que pasa aquí 5 ataque Mierda tío mierda Tu equipo ha destruido una pobreza Pues se acabó No, no A toque A toquecito Estoy viendo que tal el stream bueno Sí, mi primo se ha pirado, creo No sé si hay peña viéndolo Hay peña viéndolo No sé tío Creo que soy yo Creo que soy yo No sé porque me pone uno A lo mejor que da el F5 No Terapias Te robaste los Berion Yo te robaré las kills Voy, 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 voy Dame aquí No, 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 antes se me había toquecito Cuidado, detrás, detrás, a este, a este Te matan Nooo No, mierda tío Eso que me estoy pillando full la armadura y... Resistencia Ojo O sea que podría O sea que podría O sea alguna Buena esa O sea puedo empezar a pillar objetos de daño perfectamente Desde por detrás No, 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 no Ha sonado muy mal Eh, ¿dónde te has tepeado? Vale Vale, voy a ir a por ti todos ¿Tienes Clash? No, 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 no A toque Voy a por el... Voy a por todos A ver, eso me voy a callar Alberto No tengo ni idea Vale, joder Vale, esa logo Esto es darle a todos los botones No tiene ciencia Esta aquí la de las... Venga va, voy pa' allá Venga va, voy pa' allá Vino a rengar O sea matar A un rengar Vamos Los pillo, los pillo, los pillo ¡Ah! Mirad la de mira No Va a curar todo el rato No No puede ser Mira voy a empezar a pillar cosas de daño Porque si... Si no, estoy reaper Bueno, ya acabáis, ¿no? Voy a rengar, eh Ya, ya Yol Voy, eh Es el rengar pa' tu, ¿no? Vamos pa' tu ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Yol? Voy 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 No ah... Trampa, trampa No voy a intentar nada Vale, pero yo le sigo empujando aquí arriba Pues voy yo también Así pillo cositas Míralo, míralo Está aquí Qué mierda, me tienen Rengar, ¿no? Aquí Cuidado, cuidado, que no nos hagan mucho algo Que vienen tres Que vienen tres por aquí Mejor no Me he ido, me he ido, me he ido Ayuda ¿Los tengo a los tres? ¡Pero por Dios! Mira cómo huyen Aunque hay que no tiene objetos de daño Está muerto Joder, muerto El real se la está sacando Vale, ya está Mira, mira qué rápido Tilda Tilda Con la Q tienes que matar a los minions Para que te den las cargas Vete, vete para atrás No, no, no No acabes, no acabes Tengo que romper cosas Tengo que romper cosas No, no, no acabes No acabéis, por Dios Dictoria Creo que Bueno, pues ya estaría, ¿no? Suficiente prueba de stream, yo creo Me lo voy a dejar por si nos toca un cofre Vale Vale A ver El maoco ya ha jugado bien Hay que admitirlo Es verdad Hostia, me han dado dos honores Ojo, ¿eh? Fuera esto Ya está Dos misiones Cumplí todas Y ya estaría, ¿no? Pues Vale, pues Nada, voy a finalizar ya este stream Que era solo Una pequeña probética Así que nada